es que estas imágenes habrían sido en un hotel de República Dominicana. Bienvenidos a Toy Burlao TV, la meca del entretenimiento. Caliente, caliente, caliente la información que corre como pólvora en las redes sociales y demás. Se mencionaba ya desde hace unos meses como información, nada de prueba ni nada por el estilo, pero en esta ocasión salen unas alegadas imágenes que pertenecen supuestamente a un video el cual sería íntimo de parte de Karol G y el joyero de Anuel AA. Para quienes no conocen, este que una vez se promuvo, se promovió con Anuel entregándole una gran cadena con su cara y ha logrado fama con varios raperos como Arcángel también. En esta ocasión ya lleva unos mesesitos en el candelero debido a que lo vinculan con lo que es y ha sido la separación de Anuel con Karol G. Como pueden ver en las imágenes, las cuales andan fuertemente, en esta ocasión la ponemos con un poco de censura debido a que saben que estamos en YouTube, muestra a una fémina, si se pudiese decir, con el mismo idéntico color de pelo que luce ella y un hombre prácticamente abrazándola este con tatuajes como supuesta y alegadamente también tiene el famoso joyero y evidentemente la imagen como dije y repito no la ponemos totalmente sin censura, sino que la censuramos un poco, pero puede verse que la fémina está desnuda. Una información la cual se suma a esto como alegada información es que estas imágenes habrían sido en un hotel de República Dominicana. Para sumarse algo más a esto que ha dejado la cuestión un poco más caliente, las redes de Anuel AA se pronunciaron con el siguiente mensaje. ¿Quieres conocer realmente a una persona? Fíjate cómo te trata cuando ya no te necesita. ¿Han sido unas declaraciones fuertes donde se puede interpretar algo o no? Bueno, puede ser algunos indican que esto se debe a que cuando empezó la carrera o mejor dicho los amorillos entre estos dos, esta llevaba y tenía una carrera por debajo en cuanto a popularidad comparada con la que ya él llevaba y como muchos medios desde un principio indicaron esto la iba a ayudar a posicionarse y cosa que lamentablemente hay que decir y agraciadamente para ella que no nada más se posicionó. Si vamos a hablar claro en cuanto a pegada en los últimos 12 meses para atrás y cuidado ella ha tenido mejor carrera que él, con más y mejores pegadas que él. Entonces, al parecer, si esto habría sido así, no solamente se pegó a su nivel, sino que numéricamente le pasó. No, a menos que Anuel AA se ponga la pila nuevamente. Cosa que todo esto indicio, todos estos indicios, las personas lo han juntado y como tal vez la miran, como ella subió, despegó, tal vez no lo necesita. Si en dado caso nadie sabe si la habría tratado, tal vez no de la mejor manera. O sea, hoy en día, según las declaraciones de él, fíjate cómo te tratan cuando ya no te necesitan, le dio su pata. Pero aquí la gran noticia no es si le dio su pata, porque alegadamente no están juntos, eso lo sabe todo el mundo, sino si en dicho caso habría sido para estar con el joyero de él. Esto es lo que a más de uno y muchos cibernautas tiene en dudas, pero a esto simplemente habría que darle tiempo al tiempo. Y también hay que considerar y mencionar que si esto está pasando, habría que ver si también habría sido luego de la separación entre estos dos y ella decidió coger su camino o si viene y ha venido pasando tiempo atrás como han sonado y vienen sonando los rumores. Así que habrá que esperar a ver qué sale de esto, pero en este momento esto es noticia e imágenes de último minuto, la cual andan como pólvoras en algunas redes sociales. ¿Usted qué cree? ¿Estará Karol G majando, majando con el joyero de Anuel? ¿Sí o no? Mientras tanto suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho, activen la campana de notificaciones, que aquí seguimos con más. Gracias. 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 Gracias.